Con las directrices sanitarias más recientes se generaron algunos ajustes en lo que respecta a la revisión técnica vehicular. La primera de ellas es que la mayoría de estaciones atenderán a partir de esta semana de 6 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a domingo, excepto Liberia de 6 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado y la Móvil Central de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a sábado. Con ampliación de este horario se abren una buena cantidad de citas, lo que hace que los usuarios puedan conseguir con mayor brevedad. Jennifer Hidalgo, subgerente de Comunicación y Responsabilidad Social, dijo que aunque las primeras semanas de mayo estaban cargadas de citas, con esta ampliación del horario diario más la apertura de sábados y domingos, se abre una buena cantidad de espacios que facilitarán la obtención de cita. Además, vuelven a brindar el servicio a aquellos que por distintas razones no pueden los fines de semana. La segunda directriz tiene que ver con el traslado de los usuarios el día que tienen su cita de Riteve, el cual podrán realizar aunque tengan un número de placa restringida, siempre que porten el mensaje de SMS de confirmación de su cita y posteriormente los documentos de la inspección. Aseveró que es importante que una vez que realizan la cita de Riteve se aseguren de que les llegue el MSS de confirmación. Esto debe suceder hasta máximo 24 horas después de haber solicitado la cita. Ese mensaje es el comprobante que tendrían que mostrar si un oficial de tránsito los intersecta en el trayecto. Es importante destacar que esta excepción es específicamente para efectos de la restricción sanitaria y no para aquellos que estén circulando con Riteve vencida. La única excepción que se ha establecido con respecto a la vigencia de la inspección periódica es para los vehículos a los que les correspondía en el mes de abril y únicamente para que puedan ponerse al día en mayo. Gracias.